Aunque el único independiente que nunca ha estado ligado a una compañía transnacional o ha estado, tenga ese background, yo soy como un empírico del entretenimiento. Soy una persona que empecé haciendo, produciendo espectáculos en mi natal Venezuela, manejándolo como artista y luego me puse a jugar televisión en mi natal Caracas hasta que me di cuenta que produciendo desde Caracas para el mundo me quedaba limitado porque mi programa estrella o mi programa hijo mayor que es Show Business, que cumple 18 años este mes, el cual lo celebro aquí con esta cantidad de amigos y algunos conocidos que están en esta tarde aquí. Cumple 18 años con más de 1.200 programas producidos y aún sigue al aire reinventándose cada vez más. Entonces, bueno, es un placer estar aquí esta mañana acompañado de este distinguido panel y amigo y explicarle un poquito, de alguna manera, mi experiencia produciendo independientemente haciendo, empezando en el garaje de mi casa de Miami cuando hacíamos el programa con un ventilador, una cámara y inventando qué podíamos hacer y llegar a tener a Show Business en 22 países independientemente. Aquí tengo unas láminas que hemos preparado mi equipo y yo, donde decimos un poquito qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y cuáles son las claves que pensamos que son importantes para un productor independiente, como varios que hay aquí, para lograr que tu producto o tu proyecto llegue a tener una capacidad o llegar a traspasar mercados de donde tú estás radicado. Entonces, hoy tenemos un programa que se llama Latin Angel, el cual tenemos el placer de haber firmado con Benevisión Internacional, con el señor César Díaz, su distribución mundial hace tres semanas, el cual es un programa que está dedicado a producir video shooting de chicas hermosísimas latinoamericanas y lugares del mundo, visitamos países, ciudades de toda parte del mundo y este programa tiene una particularidad que tiene 360 grados, tiene telefonía, va para formatos de iPad, va para televisión abierta, cable, está distribuido muy bien, es un programa de un costo bajo, pero con una gran capacidad, porque no tiene idioma, entonces ha estado, según mi distribuidor, creo que vamos a estar pronto en Asia, en Europa, en muchos países y es un producto que a un costo bajo, de muy buena calidad, con muy buen gusto, ha podido traspasar fronteras y barreras y bueno, este es uno de los formatos independientes en esta época de crisis que se puede producir, con una buena idea, con un buen gusto y con unas mujeres tan feas como las que pueden ver. Después estamos produciendo un formato que se llama Angel of Miami, que es la primera vez en casi 20 años de carrera que estoy haciendo yo como parte de un reality show trabajando, Angel of Miami es una coproducción con plural y ahora se ha agregado la compañía TOA de Secundino Velasco, el presidente fundador de Zeppelin. Este es un reality que trata sobre cómo se manejan, el manejo de cinco actrices que no son estrellas totalmente y que vienen a la ciudad de Miami a intentar conseguir el sueño americano, esto está para Entertainment Television en el principio del próximo año y otros países que ya lo han estado comprando y el formato se ha ido vendiendo. También es un formato que hemos desarrollado plural nosotros en un costo relativamente bien y mostrando una realidad. Es la idea, lo ideal y lo original de esto ha sido que es una idea muy sencilla donde se basa en mi experiencia y en las vicisitudes que pasan estas chicas cuando vienen a Miami, como le han pasado muchas de las que están aquí o muchos de los que han venido aquí que vienen con el sueño americano porque realmente es muy duro desde la visa a cómo vivir o a cómo hacer con el novio que no la deja seguir adelante, ¿correcto? ¿Y lo conduces tú? Yo soy el, imagínate, yo soy la primera vez que traer un pantallero. Así que cualquier torta que vean, bueno, va a ser natural y original. Este es mi programa, bueno, de toda la vida, este fue el programa que le he dado a comer a mi hija. Show Business, cumple 18 años y, bueno, también estamos firmados con Benevisión Internacional. Es un programa que está ya en varios países, se transmite en España actualmente diariamente, está aquí por Mega TV, está en varios países más y, bueno, es mi clásico, es lo que me identifica como Mr. Show Business, ¿no? Este es un programa que empecé en el garaje de mi casa. Actualmente lo hacemos en un estudio pequeño, pero realmente lo importante de este programa ha sido lo que decimos nosotros como la música es la música, la canción, la canción, la canción. Son los contactos, 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 que durante años, en relación con los artistas, me permite tener entrevistas muy exclusivas, entrevistas que realmente no es común que se la den a un productor independiente, sino es una cadena importante que tenga el peso para que te la den, ¿no? Entonces, bueno, este programa nuestro es un costo también realmente bajo. Si lo tuviera que hacer mi amigo Germán Pérez Nair, lo haría por bastante presupuesto más que el mío. Entonces, bueno, este es uno de nuestros pilares. Y Latin Music es un programa juvenil dedicado, es bilingüe, es un programa que estamos haciendo para el mercado americano. Es un programa dedicado a la música, fan, normal, pero es un formato de magazine con dos chicos muy guapos. Este chico trabajó en grachi, bilingüe, ambos en bilingüe. Y bueno, un programa que está yendo muy bien. La preproducción y la preventa ha sido fantástica y también está integrada a Telefonía y a Los Tarloides. También Show Business, Sierra de la Teme, se ha relacionado, estamos haciendo una película hace siete años, La vida de Porfirio Rubirosa, la cual subo estancada, asociada con Antonio Banderas. En este momento estamos pasando a una nueva etapa en la cual hemos conseguido realmente un apoyo importante para seguir adelante. Como lo dijo José, hemos explorado el campo del documental, donde hicimos un documental llamado Pablo Escobar Ángelo de Monio, que ha sido el documental más visto en la historia del cine colombiano. Y estamos preparando un seriado con RCN que se llama Las Prepagos, basado en un libro muy famoso y muy polémico que estuvo en Colombia. Y estos son un poquito los programas que hemos producido en el pasado. TV Time, Mobile Life, Chomanía y Latin Music, Música Sí, asociado con la gente de Televisión Española, Inocente Inocente América, asociado con la gente de Zeppelin, La Mujer Diez, también asociado con Zeppelin en España. Y nuestra experiencia ha sido un poquito en ser formatos muy cortos, de muy bajo costo, pero bueno, que realmente tuvieran la posibilidad de explorar mercado y traspasar fronteras. ¿Cómo producir en tiempos de crisis? Bueno, es fundamental un repaso en el entorno actual respecto a las oportunidades y amenazas existentes en el mercado. Precisar factores de habilidades críticas que tendrían que desarrollar un productor independiente para poder tener éxito, que lo explico un poquito más adelante. Entonces, yo creo que un productor independiente primero debe tener una idea atractiva, diferente, y que tenga la visión de que pueda funcionar en varios mercados, un bajo costo de producción, que no nos permite la nueva tecnología, que puede tener cámaras muy pequeñas, o de HD a un bajo costo, talentos en cámaras carismáticos, que sean divertidos, excelente paquete visual, valores de producción y contenido, diferenciarlo de otros formatos que hayan, y poder integrar productos cuando los canales te lo permitan, o cuando tengas la posibilidad de poder tener esa libertad de poder integrar un producto. Y comercialización e institución independiente es algo que yo he hecho durante casi 20 años. Ha sido difícil porque cuando tú eres productor independiente y no creen en ti, o tienes tú que lucharte basado en las amistades, es complicado. Hoy, gracias a César Díaz por haber creído en nosotros después de tantos años, y tenemos la posibilidad de contar con una compañía importante detrás, lo que facilita y me ayuda a producir y dedicarme más a lo que yo sé hacer, que es producir y crear, y tener el apoyo de una compañía como Benevisión, dándonos la fuerza atrás para que esto se ponga donde tiene que estar. La crisis económica global afecta los presupuestos y limita los recursos disponibles para la producción, la creciente competencia entre los diferentes productores de contenido y la implicación que ellos tienen a las ganancias, no son las amenazas del momento, la integración vertical de los no distribuidores, de los productores de contenido, limita la entrada de los productores independientes en las grandes corporaciones de medios. Cuando tú vas a vender un programa, Telemundo, Univisión, Telefe, cualquier canal, es muy complicado porque realmente ellos producen todo, entonces son pocos los nichos que te quedan, entonces es poder manejar un formato que o le interese mucho para que te lo acepten o buscar otras alternativas que las hay, gracias a Dios se ha abierto mucho por la tecnología. Las oportunidades hoy en día por un productor independiente, la vemos como la globalización que ha ayudado a disminuir las barreras de distribución y necesidades de contenido, la digitalización de las señales de TVT ha multiplicado las necesidades de contenido, el desarrollo de diversas plataformas de distribución digital, internet, telefonía, los tabloides, también ha aumentado las necesidades de contenido único y diferente, el desarrollo de la tecnología de la producción y postproducción han abaratado tremendamente los costes de producción, de realización y producción. Factores críticos para el éxito del productor independiente en el mercado, capacidad creativa e innovadora para generar contenido que tengan una demanda en el mercado. Tengo muchísimos amigos y amigas que han venido a Miami, que es la ciudad de los pilotos por cierto, donde han venido y se han gastado fortunas, 30, 40, 50, 60 mil dólares en hacer un piloto, he intentado asesorarlo, le digo yo te lo hago por 15, te lo hago por 20. Y finalmente cada productor tiene su pensamiento, su sueño y realmente no es necesario gastar tanto ni hacer un piloto tan costoso en el área que manejo yo, no hablo en lo que es ficción, que ya es un tema que nunca me metería, en lo que respeto a los que lo hacen porque es más complicado. Luego producir programas a bajo costo de alta factura y calidad que permitan rentabilizar la producción con entradas limitadas. Yo he producido mucho en España y está aquí a mi amiga Emanuela que puedo dar fe de eso. Es increíble, cada vez que intento hacer programas en España, que lo he hecho, mis asociados casi nunca saben producir en un costo bajo. Ellos si no tienen 30 mil, 40 mil euros mínimo, se sienten que no pueden hacer nada y yo puedo hacer lo mismo hasta por 6 mil. Entonces, esto ha sido como una de las... He aprendido mucho en España de que lo que pueden hacer cuatro personas, en lo cual mi productor, que quiero darle un... Aparte de darle un homenaje a Rubén Ferrer que está aquí, que ha sido parte de este... Rubén es una persona que escribe, hace cámara, produce, sabe internet, sabe edición. Es un multitask y realmente yo diría que Rubén es como una empresa andante y lo que he intentado, lo he hecho en este tiempo, es rodearme de personas que realmente... Venezolanos sobre todo, que es mi país de origen, donde somos expertos en improvisar, expertos en resolver y expertos en brazo al año. Y expertos en hacer cosas insólitas y en España no lo pueden hacer, que hago mi España con menos de 20. Y yo lo hago con cuatro, mentira, eso nos pasa. Y por último, ah bueno, anteriormente se fue algo importante, los contactos, los contactos, los contactos. He visto también muchas producciones buenas, muchos proyectos interesantes, pero no tener los contactos o no contar con el apoyo de alguien que le puede abrir los caminos se ven colapsados y se quedan en el recuerdo. Factores críticos para el éxito de un productor independiente en el mercado, tener acuerdos de distribución con compañías de alcance global, eso lo puedo decir hoy en día, antes no lo podía decir, de manera que se le saque el mayor provecho del contenido y la inversión, la habilidad de encontrar historias e ideas interesantes para desarrollarlas y producirlas al mercado, hay una gran oportunidad de negocio para los productores de contenido, y la competencia creciente y las limitaciones económicas del mercado exigen a los productores que los contenidos sean de alta factura. el HDE y todo lo que significa. Un aplauso a la señora Delia Fiallo, la cual nos hizo vivir un momento. Ayer, Mánico. Quiero decir, este es un premio, quiero decir que ayer estaban muchos premios, incluidos los Óscars invitados y a veces hasta coleados, y que lo que vimos ayer en la señora Delia Fiallo, sus premios han sido de lo más emotivo y lo más sentido que he vivido, me ha tocado presenciar, y escondido me tuve que ir a llorar, y me lo decían Waldo Río y Carlos Mata ayer, que lloraron escondidos, pero realmente fue un premio que nos llegó al corazón a todos. Y bueno, gracias a Amanda Opina y a todo su equipo por habernos hecho sentir una tarde tan especial y tan significativa. Voy a ser breve. Los avances de la tecnología en relación del contenido han permitido abratar los costos de producción, producir programas de alta calidad relativos a bajos costos. Pasamos. Conclusión. A pesar de la presente situación económica global, existen grandes oportunidades para los productores independientes. Hay que identificar la necesidad del mercado, generar de manera eficiente contenido de calidad. Seguimos. 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 Esta es una chica de show business. Ahí se quedó. Ahí murió. Se acabó el presupuesto. Ahí sí. Se acabó el presupuesto. Fíjate, esto producirá independientemente. Aquí se acabó el presupuesto. Aquí no hubo más tinta. Se le echó a perder a Rubén, pero bueno. Muchas gracias. Compartir con ustedes mi experiencia. Y si quieren producir más presupuesto, llámenme que vamos a la hora. Y dejo a Claudito. Muy bien. Muy bien. Gracias.